Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Ay, vida, ay, chupito de mis amores Así contenta te quiero ver siempre, vida mía Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esta es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esta es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entrecerrada Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto, todo solo es un sueño Ay, vida, siempre te seguiré esperando Como la primera vez cuando te conocí Ay, corazón, corazón mío, basta de llorar Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esta es mi suerte Esta es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esta es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto, cuando despierto Todo solo es un sueño Ay, vida Ay, corazón, a pesar que pase el tiempo Te seguiré aspirando, vida mía Como cuando partiste Porque mis hijos, nuestra casa Siempre tiene olor a ti, vida mía Feliz de aquella que ha robado La flor hermosa que con amor yo cuidaba Te dormirás entre sus brazos Mientras mis hijos y nuestra casa te esperan Ay, es, 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 es No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina